¡Hola familia! ¿Cómo estáis? Espero que estés bien o por lo menos también como estoy yo. Estoy en Segovia y hoy trabajo desde casa. En lo que tiene poder trabajar desde cualquier parte del mundo solo con un portátil y un wifi. Soy un afortunado, pero yo me lo he buscado, eso sí. Aquí está mi primo, que le he traído una cosa en mano. Ahora tiene una responsabilidad. Se lo tiene que dar a alguien para que esa persona se lo regale a otra persona. Efectivamente. ¿Sabes a quién ya? Sí, ya tengo a la persona. Idónea, además. Que ya se enterará. Cuando vea esto, posiblemente ya lo tendrá en sus manos. No dejéis lo que tengáis que hacer para el año que viene. Sé que estamos a día 26 o 27, no sé exactamente. Pero no lo dejéis para el año que viene. Estoy teniendo clientes que me dicen Ya, ya hablamos el día 3 o el día 4. O ya me voy a poner a hacer ejercicio el año que viene. Pues no. ¿Por qué vas a dejar algo para el año que viene si lo puedes empezar a hacer hoy? Es lo que ha llegado. La primera caja. Y las primeras sudaderas. Esto es un spoiler en toda regla. Sobre el tema de por qué empezar ahora y no dejarlo para más tarde. Porque se llama procrastinar o procrastinar. Procrastinar. Y eso somos especialistas del ser humano. Lo que hacemos es dejar para mañana aquello que realmente quieres hacer hoy. Así que si realmente quieres hacerlo hoy, ¿por qué vas a esperar el año que viene para hacer algo que quieres hacer hoy? Otra cosa es si realmente quieres hacerlo. Que yo ahí no me meto. Yo lo que me meto es en hurgarte un poquito para que dejes de procrastinar y te pongas a hacer cosas hoy o mañana. Si estás viendo esto tarde, pero hazlo ya. Mirad lo que te encuentras por Segovia cuando corres. Esperad que busco un sitio donde no haya demasiados árboles. ¡Toma! Eso que veis es el vao. Para que luego digan que en Segovia no hace frío. Bien, te he sacado para mañana. ¿Por qué es mejor hacerlo hoy y no dejarlo para mañana? Bueno, qué tanto estoy. Bueno, hasta aquí el video. Bueno, gracias como siempre por estar ahí y sed muy felices. Gracias.